Te lo ruego carpintero, cuando construyas tu casa No pongas marco en tu puerta, ni postigo en tu ventana Pues quisiera entrar de noche, cuando la luna sea grande Y contemplar tus cabellos, revueltos en la almohada Carpintero, carpintero, si tienes manos de plata Tendrás un corazón de oro, y atenderás mi demanda Te lo ruego carpintero, cuando construyas tu casa No pongas marco en tu puerta, ni postigo en tu ventana Música Carpintero, carpintero, si tienes manos de plata Tendrás un corazón de oro, y atenderás mi demanda Te lo ruego carpintero, cuando construyas tu casa No pongas marco en tu puerta, ni postigo en tu ventana Atiéndeme lo ruego, carpintero, carpintero Tendrás un corazón de oro, si tienes manos de tu casa No pongas marco en tu puerta, ni postigo en tu puerta Ya más de tu puerta, ni postigo en tu puerta Gracias.